¿Qué es la sequía de la ganadería? Están los animales al pie de la madre, los terneros al pie de la madre y es momento de destetar si no se los destetó ya. Hay que tener en cuenta que al momento de destetar esta categoría de animales, unos animales, los terneros de 180 kilos aproximadamente, requieren una proteína bruta en su ración de entre 16 y 17%. Esa proteína en años normales la puede aportar un verdeo de invierno, como una avena, un centeno o un triticale o una cebada forrajera. Pero como se están dando las situaciones, es probable que o el verdeo de invierno no lo tengamos o si lo tenemos, tenemos que salir a suplementar. ¿Y con qué suplementar? Para levantar la proteína se suplementa con pellets vegetales de origen vegetal, pellets proteicos, puede ser girasol, soja. Y en caso de tener la proteína porque se logró una buena implantación de verdeo, hay que aprovecharla a través de una suplementación energética, preferentemente con granos de alta degradabilidad ruminal. Desde principio de año estamos recibiendo muchas consultas sobre concentrados proteicos, sobre núcleos proteicos, para las recrías, sobre todo para encerrar a corral o para complementar verdeos de invierno. En el caso de los mejores casos, pasturas perennes que no están logrando tener la calidad suficiente. Para esa categoría es fundamental llegar con niveles de proteína adecuados, entre 16 y 17%, lo cual va a ayudar al animal a generar músculo que después va a ser traducido en buenas ganancias de peso. El sudeste bonaerense se caracteriza, es una zona semiárida, es muy característico que pasen estas cosas. Lo que hay que prever son reservas forrajeras en forma de rollos, granos, silajes, sobre todo silajes de verdeos de invierno, que es algo que está andando muy bien últimamente. Si bien no llegan a los niveles de proteína bruta que requiere esta categoría y tienen que ser suplementados, al igual que los silajes de verdeo de verano, pero son buenos recursos para guardar en el campo y para tenerlos en épocas de sequía, que lamentablemente es lo que más estamos acostumbrados a tener.